Bueno, estamos aquí en el recinto ferial, he venido porque he visto un vídeo en YouTube que hablaba sobre que después de la última TLP han sucedido cosas raras en el recinto ferial se oyen sonidos un poco extraños y tal por las noches entonces he querido venir a investigar bajo este sol abrasador y nada, vamos a ver si encontramos cositas Bueno, pues ya estamos aquí en el recinto ferial, me han dejado entrar y nada, vamos... Joder, esto es grande, grande, grande que te cagas y nada, vamos ahí a intentar explorar un poquito el sitio y de momento no he encontrado nada, pero vamos a ver si vemos algo Me cago en la puta, me cago en la puta Ahí pasó algo, ahí pasó algo, yo acabo de vivir algo aquí estoy un poquito acojonado porque acabo de vivir un ruido aquí y no sé muy bien qué coño puede haber aquí Bueno, veo la silla, yo creo que no es nada a lo mejor es el metal de la silla escrujido o algo Bueno, creo que no era nada, espero que no lo fuera porque me estoy empezando a paranoiar un poco y ya no me está gustando Qué coño acabo de oír, que claro, a ver quién coño me mandaba a mí a venir aquí ahora a investigar Bueno, aquí hay pistas de actividad por lo visto vamos a ver Tenemos agua Va a ser verdad lo del telepero fantasma, tío Va a ser verdad lo del telepero fantasma Bueno, acabo de encontrar todo este montón de papeles aquí encima de una mesa y entre otras cosas he encontrado una hoja una especie de diario que pone lo siguiente Día 304 Se están acabando las reservas de canapés que guardaba de Feboda La situación no tiene pinta de mejorar Ningún evento por esta fecha Solo me queda esperar que la falta de alimento no me afecte la cordura Joder Joder Yo acabo de ir algo de ahí también otra vez, tío Otra puta vez Ya revisé todo el piso de arriba y no dejo de encontrarme pistas que me llevan hasta el piso de abajo parezco Hansel y Greter Estoy un poquito, un poquito, un poquito cagado Un poquito y estoy oyendo Que coño es eso, tío Que coño es eso, tío No sé si se ve Ahí hay algo, tío Ahí hay algo, ahí hay algo Ahí hay algo, tío Ahí hay algo, tío ¿Qué coño eres? ¡Que le pedo! ¡Ahhh! Bueno, no funciona ¿Me puedes contar un poquito cómo acabaste aquí, tío? Yo acabé aquí, pues, por casualidad de la vida Me quedé encerrado en los baños Y dije, ya que me quedé encerrado Pues espero y aguanto hasta la siguiente TLP Y entro gratis ¿Y de qué has sobrevivido, tío? ¿Qué has comido? He sobrevivido como buenamente podía Cogiendo los restos de los niños del Pit Que se quedaban aquí Y recuerdo también haber almacenado Uno que otro canapés de feboda Cuando te vi pensé que estabas loco Pero es que tienes una mente maravillosa Es que eres un puto genio, tío Por favor Bueno, ¿y qué tienes pensado para la TLP este año? Bien, no, es que Por eso lo tengo bien grabado a fuego La fecha, desde el 11 al 14 Porque justamente el 14 a la medianoche Me voy a Marte ¿Te lo han salvado? Sí Este año las TLP es del 14 al 19 ¡Noooo!